Hola guapísimas, bienvenidas. Yo soy Marga, Maritroter, en este canal de Youtube. En el vídeo que subí de mis compras de Black Friday os pregunté si queríais que hiciera un vídeo maquillándome con todos mis productos de Guerlain. Me dijisteis muchísimas de vosotras que sí, así que aquí estoy con este vídeo. No es un vídeo de primeras impresiones de productos de Guerlain, la gran mayoría de ellos ya los había estado utilizando, los había disfrutado. Todo el maquillaje está hecho con productos de Guerlain. Creo que me ha quedado un vídeo seguramente bastante largo, pero creo que vale la pena que os quedéis porque enseño un montón de productos y os digo lo que opino sobre ellos. También os tengo que decir que los productos que tengo los he ido comprando poco a poco y siempre los he comprado cuando he encontrado ofertas que eran muy interesantes. Ninguno de estos productos los he pagado a su precio original porque Guerlain, ya sabemos, es una marca de cosméticos de alta gama, es una marca de lujo. Yo sí que creo que la calidad de los productos y el packaging de los productos justifica el precio de estos productos en la gran mayoría de los casos. Como Guerlain es una marca francesa, pues la mayoría de los nombres de sus productos son en francés y nombres larguísimos. No me he parado a pronunciar los nombres ni deciros cómo se llaman. Os voy a dejar absolutamente todo lo que utilice en la cajita de información con sus nombres completos, con sus enlaces a donde yo los he conseguido, si es posible. Bueno, pues eso, toda la información la tenéis abajo en el vídeo de mis compras del Black Friday, que si no habéis visto os dejo el enlace por aquí, si me acuerdo. Os decía que me había comprado productos de la línea Bell Royal de cuidado facial de Guerlain y que los tenía por probar, que ya los iba a ir incorporando a mi próxima rutina facial y que os iría contando. Pero de las veces que me he ido comprando cosas de Guerlain, pues me han ido regalando muestritas de cuidado facial, de skin care. Y tengo por aquí el Double Serum de la línea Bell Royal y la crema de día, si no me equivoco, sí, y la crema de día también de la línea también Bell Royal. Esta tiene miel y vitamina C, por lo visto, y el serum, pues me he puesto a mirar cuáles son las propiedades que tiene. De estos productos ya os hablaré, ¿vale? Voy a ponérmelos ahora para prepararme la piel. Bueno, utilizar estos productos de Guerlain es un gustazo, es que solo ya por el olorcito, la textura... ¡Guau! ¡Qué textura más estupenda tiene este serum! Ya os digo, ya os iré contando, ¿de acuerdo? Yo siempre me pongo por el contorno de las ojeras y por el párpado los productos de cuidado facial. Tengo pendiente de subir... Bueno, igual lo he subido cuando suba este vídeo. El vídeo que os prometí de cómo me cuidó el contorno de los ojos y en ese vídeo os lo digo. Me acabo de planchar el pelo y creo que se me ven las canas un pelín amarillas por aquí. Disculpar si es así, pero es que no me da tiempo. Anoche no me lo pude arreglar el pelo y me ha tocado hasta mañana. ¡Qué gustazo cómo se siente este serum! ¡Buah! Para preparar los labios me voy a poner este bálsamo, que es el último producto que yo me he comprado de Guerlain. Es el bálsamo que se llama Super Lips. Guerlain dice que este bálsamo automáticamente recupera los labios. Al instante... Y sí, la verdad es que es un bálsamo que hidrata súper bien. No lo he utilizado tanto como para deciros que es el mejor bálsamo de labios que yo he utilizado, el que mejor recupera. Guerlain te recomienda que lo utilices por la noche, te lo pongas y lo dejes actuar toda la noche. Para que luego al día siguiente el labio esté estupendísimo. Yo lo que sí he comprobado es que si me pongo este bálsamo antes de ponerme labiales líquidos mate, que yo lo de los labiales líquidos mate lo llevo mal, pero ahora con la mascarilla pues ayuda bastante a llevar un labial fijo. Si me pongo este bálsamo primero el labial queda como flexible, lo aguanto, pero muchísimo más. Me reseca mucho menos. Para esa función es estupendo este bálsamo, la verdad. Bueno, pues ya tenemos también los labios, también es súper agradable. Este bálsamo lo vamos a dejar actuar. Una de las características que tienen los productos de Guerlain es que aunque sean de maquillaje, la mayoría de ellos tienen tratamiento. No solo son productos que embellecen, sino que además están tratando la piel, lo cual a mí me encanta para una piel madura, eso es estupendo. En parte eso justifica el precio que tienen estos productos. Voy a empezar el maquillaje por los ojos. Las que me veis habitualmente ya sabéis que siempre empiezo los maquillajes por los ojos porque me da mucha rabia que se me empastre luego la base de maquillaje. Para el maquillaje de ojos voy a utilizar por un lado estas sombras en stick, las Mad Eyes Contrast Shadow Duo. Son estas sombras en stick que tienen sombra por ambos lados. Tienen una parte mate y una parte con shimmer y son sombras muy cremosas y de larga duración. De estas tengo dos, una que tiene el color mate como un color borgoña, granate, muy chulo, que es en la parte mate. Y luego la otra que es como un brillo satinadito como un rosa dorado. Son estas dos por un lado y el otro que tengo es la parte mate como un verde muy oliva, muy muy oscuro. Y la parte satinada pues es un verde clarito, satinadito, con su tono doradito diría yo. A ver si lo podéis ver, a ver si consigo que esto enfoque. Según Guerlain estas son unas sombras cremosas de fácil aplicación que son las que puedes graduar la intensidad. Puedes hacerte un maquillaje como muy suavecito difuminando bien la sombra o un maquillaje más intenso si te pones más producto. Y garantiza que esto aguanta 24 horas intacto en el párpado. Yo no las he llevado 24 horas pero os digo que esto aguanta horas y horas. Bueno, las horas que le eches te lo pones por la mañana y cuando llegas por la noche a tu casa la sombra está perfecta, intacta. Ahí se queda y es súper de larga duración. Mirad, de hecho hace un momentín que me la he puesto y ya no se mueve. Entonces, estas sombras la pega que tienen es que nada más te las pones se secan automáticamente. Entonces son sombras que tienes que trabajar muy rápidas. Si estáis pensando en adquirir este producto pensando en que son estas sombras de ponerte en dos segundos, difuminar un poquito y salir pitando, no. No son ese tipo de sombras. Estas sombras son muy bonitas, quedan muy chulas, duran un montón de horas pero hay que trabajarlas un poquillo. Yo he ido probando la forma de utilizarlas y la forma que más me gusta para que queden muy bonitas y queden bien difuminadas y me guste el efecto que hacen es con un pincelito de este tipo como muy durito y muy tupido para poder difuminar muy bien la sombra, ¿vale? Voy a utilizar esas sombras para que veáis cómo quedan y para utilizar todos los productos que tengo de ojos voy a utilizar también la paleta Golden Bee, el vídeo de compras de Black Friday. Ya os hablé de esta paleta, la estuve enseñando, la he estado utilizando, es una paleta que me está encantando. Entonces, para utilizar todo lo que tengo voy a utilizar las sombras en stick como una prebase para el ojo y para que veáis cómo queda y luego intensificaré el maquillaje con estas sombras, ¿vale? Vamos a ver lo que queda. Os pondré un clip rápido de cómo me he hecho los ojos para que veáis cómo me aplico las sombras y demás, pero no me voy a parar a explicaros en detalle cómo me hago el maquillaje de los ojos para que no quede esto eternísimo. La parte más mate de la sombra hay que ponerla primero en un ojo y difumirlo. Difuminarla rápido para que no se seque y luego en el otro. Si te pones en los dos ojos cuando acabas de difuminarte el primero, la sombra del otro ojo se ha quedado seca, tiesa ahí y no hay quien la mueva. Y luego en la satinada la pongo un poco así difuminada con el dedo. No sé cómo se verán, no sé cómo se estará viendo en la cámara, pero la verdad es que estas sombras quedan muy bonitas. Y si las trabajas un poquito, son unas sombras que quedan muy chulas y que sabes que te van a durar, pero vamos, todo el día. Para intensificar el maquillaje de ojos, para que veáis cómo funcionan estas sombras, voy a utilizar la paleta y los colores que voy a utilizar van a ser las de este cuarteto de aquí. ¡Suscríbete! 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 El único producto que han utilizado de Guerlain es este lápiz de L'Oreal, que es un lápiz hermosito que me encanta, de estos retráctiles que lo tengo hace poco y me encantan estos lápizillos. Me voy a comprar de más colores. Tengo también uno de Orgoña, que es súper bonito, pues es el único producto que he utilizado que no es de Guerlain. Antes de acabarme los ojos y hacerme las cejas, yo siempre me pongo la base y el corrector. Con la crema y el serum que me he puesto de Guerlain, la piel se me ha quedado, pero espectacular, me la noto rellena, hidratante. Esto ya serviría como primer perfectamente, estoy segura, y la base quedaría estupendamente y aguantaría más horas, ¿vale? Tener la piel tratada es muy importante para que el maquillaje quede chulo. Pero voy a probar esta prebase, que es una mini talla, que venía en este pack, que me compré hace un tiempo, que venía la máscara de pestañas, que ahora luego os diré la que es, y venía esta prebase para el maquillaje. La prebase se llama Lore, y es una prebase que tiene, si no me equivoco, quiero recordar que leí, que tenía partículas de oro de 24 kilates, que lo que hace es darle una luz especial a la cara y al maquillaje, que el maquillaje dure más horas, y se supone que ilumina, rejuvenece y alisa la tez. Esto va a ser un primeras impresiones de este producto, porque no lo he utilizado todavía, lo tenía ahí, y qué mejor momento que este vídeo para estrenarlo. Pero os insisto que con la crema y el serum siento que no necesito nada más en la piel, ¿eh? Sería más que suficiente, pero... Todo sería por el vídeo. ¡Mmm! Huele espectacularmente bien, para variar. La base de maquillaje que voy a utilizar es L'Essensiel, esta ya os la enseñé también en el vídeo de las compras del Balak Friday, ya la he utilizado, la he utilizado varias veces, ya os digo que me encanta. Esta base de maquillaje, según dice Guerlain, y por lo que yo ya he comprobado, es una base de maquillaje que queda bastante natural, es como un acabado piel. Guerlain dice que es un acabado luminoso, yo no entiendo que sea tan luminoso, yo entiendo que es una base de maquillaje que queda muy piel, muy natural, que es de larga duración, creo que dice aguantar unas 16 horas. Creo que el 97% de sus ingredientes son naturales, creo, ¿eh? Si no es así, os lo pondré abajo en la cajita de información. Pero básicamente creo que era ingredientes naturales y tiene tratamiento. Lo que dice Guerlain es que esta base de maquillaje va mejorando la piel a lo largo del tiempo, conforme la vamos utilizando, y que nos protege de la polución medioambiental. El tono es el 03N, la chica de la tienda se empeñó en que me llevará este tono, yo le decía que me parecía un poco oscura, y efectivamente es oscura, cuando llegué a casa comprobé que era oscura, y la tengo que mezclar, utilizo el aclarador de bases de NYX, que me funciona bastante bien, y voy a hacer la mezclilla y el potinguillo, y me lo voy a aplicar. Ya os digo que esta base para el día a día me parece una opción estupenda y deja una piel súper bonita. Odio que me queden las bases oscuras, yo prefiero que la base sea más clara que mi piel, y luego arreglarlo con el bronceador, y esta base me la sigo viendo oscura a pesar de aclarármelo con el producto de NYX. Si me preguntáis si es la mejor base de maquillaje que tengo en mi colección, no creo que sea la mejor base, pero es calidad Guerlain, es una base que tiene tratamiento, y aguanta muy bien, muy bien, y muy natural a lo largo de las horas. De corrector también voy a utilizar uno de Guerlain, os tengo que ser sincera, y este corrector me lo he comprado por probarlo aquí en el vídeo, por sacaros un corrector de Guerlain, porque no tenía, tengo chococientos correctores, no me hacía falta comprar otro, pero la verdad, lo vi y estaba bien de precio, os tengo que decir que todos los productos que me he comprado, todos, todos, me los he comprado siempre de oferta, cuando los he visto de oferta, ¿eh? Vale, pues este también está bastante bien de precio, me lo compré, es el Multi Perfecting Concealer, y se supone que es un corrector que es hidratante, os tengo que decir que las veces que lo he probado, pues es un corrector que queda súper natural, o sea, como si no llevaras nada, trabajándolo bien un poquito al principio parece que vaya a dejar como exceso y que marque, pero que va, si lo calentáis bien con los dedos, quitáis el exceso, eso se queda ahí, se queda súper natural, me parece que no llevas ningún corrector en la ojera, te corrige, y es un corrector muy natural, muy para todos los días, seguramente que también está tratando nuestra ojera, y no es el corrector que tengo que más corrige del mundo, pero como para todos los días, es lo mismo que la base, son productos que además de tener tratamiento, pues para todos los días, dejan un aspecto como muy natural, y para eso me está pareciendo como muy correcto, y me lo he puesto también de prebase para las sombras. Y es un corrector que te permite sobreaplicar capa sobre capa, y no queda cuarteado, para eso es fenomenal, ¿eh? Cuando empiece a gesticular se marcará un poquito, pero calentando con los dedos y volviéndolo a trabajar un poquito, al final se queda ahí fijo, y queda estupendo. Para acabarme los ojos, primero voy a hacerme las cejas, voy a utilizar este gel de cejas, que me está encantando, este producto, creo que es uno de los que más me gustan de todos los que he ido probando de Guerlain. Mirad, este producto es así, tiene como, no sé si se verá ahí, tiene como unas cerditas de plástico, como de silicona, y tú giras aquí el producto en el rolón este, y el producto va saliendo por aquí. Y es un gel de cejas como muy, muy encerado, ¿de acuerdo? Que creo recordar que también tenía tratamiento, como no, te cuida las cejas. Estas cerditas de aquí te permiten peinar súper bien la ceja, te queda una ceja, este tipo de cejas que se llevan ahora como pulidas, con cera, con jaboncito, la técnica esta que no sé cómo se llama, que te deja tan peinadita hacia arriba la ceja, pues con este producto se consigue ese efecto, y este producto me está encantando. ¿Vale? No había muchos colores, yo me quedé con el color más oscuro, porque los otros me parecían como muy, muy marrones, muy anaranjados, que no me iban muy bien con la cana, y me quedé este color, y me está encantando esto. Quizá el tono sea un pelín demasiado rojizo para mí, quizá el tono debería ser un poco como más ceniza, pero me gusta mucho este producto. Si quiero un acabado más natural, lo que hago es que con un cepillito de estos, pues me peino un poquito la ceja, y la deja como más natural. La máscara de pestañas es la que venía en el pack, este que os he enseñado, que iba con la prebase. Lo que promete la máscara es darte un volumen muy intenso, lo que me gusta a mí, a mí me gustan las máscaras de pestañas con mucho volumen, que queden ahí como muy negras y mucho volumen, y esta máscara de pestañas lo cumple, me está encantando, las veces que la he utilizado me parece estupendísima. Es del tipo de máscaras que se parece muchísimo a la máscara de Dior, que yo os he enseñado alguna vez en el canal, que me gusta tanto la Pan Pan Volume de Dior, que me parece la máscara más maravillosa del mundo, pues esta máscara se parece bastante. El cupillón es de silicona, con lo cual me enamora más todavía la máscara, es de esos cupillones que son flexibles, y por tanto no duelen la pestaña cuando te lo pones, me encanta. Mirad qué pestañón hace esto. Sí que es verdad que si te pasas un poco de pasadas, pues se puede hacer un pelín, pelín de pegotitos, hay que trabajarla bien. Vamos a ponerle un poco de color a esta cara de muerto, con los terracota, por supuesto, los polvos bronceadores terracota, tan famosísimos de Derlaine. Estos son los terracota light, que se ven así de bonitos, y me encantan porque quedan como muy sutiles, que son un tono bastante clarito, para mi cara de muerto, y me encantan porque quedan claros, quedan suavecitos, en una piel muy oscura quizá no se vería nada este tipo de bronceador, pero a mí me gusta porque yo prefiero trabajarlo un poquito, ponerme algo más de cantidad para ir trabajando el color, y no que se me quede un pegote de bronceador que no me gusta absolutamente nada, y estos polvos son finitos y maravillosos. De los terracota de Derlaine no hay nada que decir. Voy a utilizar la brochita que Derlaine tiene para los terracota, esto fue un caprichazo que me quise dar, mirar qué brocha más bonita, y chiquitita, súper mona, cabe para metértela en el bolso, por si te quieres retocar, mirar qué bonita, rojo, preciosísimo, coral, muy chula esta brocha, y la voy a estrenar en este momento. Seguramente este bronceador no se aprecie mucho, en la cámara, con las luces seguro que se come el color, pero para mí es un color estupendo, suavecito, me encanta. ¡Oh! Esto huele espectacular, huele a violetas, como huele mi amado Insolence de Derlaine, el perfume. Pensaba en este vídeo hablaros de mis perfumes de Derlaine también, para hacer la cosa como completa, pero vamos, seguro que no me va a dar tiempo. Si queréis que os haga un vídeo de mis perfumes de Derlaine, va a tener que ser un vídeo aparte, decirme si queréis que lo haga. Os voy a decir una cosa, me estoy quedando un poco chafada con la brocha, porque me resulta un poco durilla, me gustan mis brochas que tengo yo más suavitas, pero tengo que decir que claro, queda difumina muy bien el producto, claro, y aplica más producto del que yo me aplico con mis brochas más floffily. Floffily, he dicho. Por supuesto que tienen un espejo estupendo. Todos los productos de Derlaine, evidentemente el packaging es una chulada, es una gozada utilizar los productos de Derlaine, ya por un tema de disfrute personal, cuando los abres, los miras, los tienes guardados en tu tocador, pero sí, es un gozo utilizar estos productos. Qué bonito es este bronceador, me encanta. Bueno, espero que se esté apreciando, creo que sí que se aprecia. Es un color muy bonito, la verdad. Queda como... a mí no me gustan los bronceadores que quedan grisáceos, me resaltan las manchas de la piel y no me gusta nada. A mí me gustan los bronceadores que quedan doraditos y... ¡Oh, qué bonito! De las brochas tengo que decir que es un pelín más dura de lo que yo suelo utilizar, pero ciertamente aplica los polvos espectacularmente bien. Ya no me veo cara de muerta. De coleta voy a utilizar esta preciosidad, que ya os digo que es una preciosidad, porque cuando la utilizo me encanta. Es un anaranjado, irisado, precioso. Me recuerda mucho al orgasm de Nars, ese tipo de colorete. Mirad qué packaging más precioso. Mirad qué bonito el tono. Es un coral preciosísimo que da un montón de luz. Es que es súper bonito. Es de estos coloretes que si te los pones no necesitas iluminador. La brochas una castaña, se la podrían haber ahorrado. Me vale, pero bueno, entiendo que si lo llevas en el bolso, pues algo de utilidad te da. Y un espejo maravilloso, como todos los productos de Guerlain, que tienen espejo, el espejo de una calidad espectacular. Voy a intentar no pasarme, porque es bastante pigmentado. Es que tiene un color súper bonito, eh. ¡Buah! Vale. No te vengas muy arriba, Marga. Precioso. Este despierta cualquier cara de muerto. Como iluminador voy a utilizar esta paleta maravillosa de la línea de los meteoritos, los famosísimos meteoritos de Guerlain, que debe ser como el producto más icónico de la marca, evidentemente. Los meteoritos. Una de vosotras me preguntó, en un comentario me decía si yo había utilizado los meteoritos. ¿Qué opinaba? Nunca me he comprado los meteoritos, me gustaría tenerlos como coleccionista de maquillaje, me gustaría tenerlos, pero ya sabéis lo que me pasa con los polvos. A mí los polvos me resecan, entonces gastarme un dineral en esos polvos para tenerlos en el tocador, pues no me hace mucha ilusión, ¿vale? Entonces nunca me los he comprado. Decidme vosotras, las que tengáis piel seca lagarto como yo, si tenéis los meteoritos y si os funcionan bien, ¿vale? Entonces me lo podría pensar. Bueno, pues de la línea de los meteoritos me compré esta paleta de iluminadores que cuando la vi, y vi que estaba rebajada. ¡Buah, buah, buah, buah! Vamos, es que me fui pitando a comprármela. Es, mirad qué pacallín, mirad esta preciosidad. Es que es, mirad, es que no sé si se ve bien, pero es que es preciosísima, preciosísima. Y lo que hay dentro es más preciosísimo todavía. Mirad qué chulada. Es que es, es que es súper estupendo. Según Guerlain, esto es un producto multiusos, ¿vale? Son iluminadores, supuestamente, pero también se pueden utilizar como sobras de ojos, como coloretes. Puedes utilizarlo como tú quieras. Para utilizarlo como colorete lo veo demasiado brilli brilli porque tiene, tiene partículitas brillantes, ¿vale? Yo esto lo veo en un producto para utilizarlo para ocasiones especiales, para salidas por la noche, eventos en los que quieres ahí brillar con luz artificial que se te vea súper bonito. Pues es una chulada, la verdad. Este producto sí que lo he utilizado, ¿de acuerdo? Esto sí que quedaría perfecto como, como el tono este anaranjadito, pues como colorete o como una mezcla entre bronceador, colorete e iluminador. Este para mí es demasiado, este tono, este es demasiado rosa para mí para poderlo utilizar como colorete, porque este tipo de colores rosa frío a mí no me funcionan bien en la piel, pero para utilizar en el ojo seguro que es maravilloso. Y este, por supuesto, como iluminador, que queda un color brillante, doradito, que tiene shimmer pero queda sutil. Bueno, voy a ponérmelo, no me enrollo más. Voy a utilizar este, el clarito. Voy a utilizar, voy a utilizar esta brocha de Maiko, que desde que he descubierto las brochas de Maiko no las dejo de utilizar. Me parecen brochas con un precio y una calidad estupenda, encima no pesan nada. Genial, además son como muy fluffly, muy blanditas, tipo brocha que a mí me gusta. Voy a ver si no me paso con el iluminador. ¡Buah! ¿Lo veis cómo queda este iluminador? Es que es espectacular. Esto desde luego para todos los días no es, ¿eh? Me encanta esta brocha para poner el iluminador que quede difuminadito y no quede una raya que no me gusta nada. ¡Buah! Ahora parezco el reno de Papá Noel. Para que no quede en rayas y quede todo difuminado, porque a mí el maquillaje me gusta muy difuminado, tanto en las sombras de ojos como en el rostro. A mí me gusta que quede todo muy difuminado. Yo utilizo una brocha de estas de pelo así más sueltito, grandes y la paso por todo y se me difumina, se me mezcla todo y no se nota donde empieza un producto y donde acaba el otro. Que a mí esa sensación no me gusta absolutamente nada. Y ahora, por si había poco brilli-brilli en mi cara, me voy a poner iluminador aquí en el arco de la ceja y un poquito aquí en el lagrimal. Del labial voy a utilizar este de los Rouge, no sé si se pronuncia así. Ahí lo tenéis. Que es este tono, es el tono creo que es el 65, es el número 65. Es un labial cremoso, un poquito satinado, con un tono así de bonito, que es este típico tono que pega con un montón de maquillajes, que queda muy bien en todas las pieles, creo yo. Que es un color así como marroncito, rosita, terracota, no sé. Un color indefinido, pero que este tipo de colores a mí me encantan. Y me compilé este labial y no me pude resistir a comprarme la carcasa. La carcasa que es de estas tan famosas de Guerlain, que son decoradas, que hay de muchas maneras muy bonitas. Me la compré porque también estaba de oferta. Me compré este color en negro y dorado como marmolado, que me encanta. La tengo sin utilizar, la tengo sin estrenar y la voy a seguir teniendo sin estrenar hasta que tenga una ocasión especial en la que podamos salir y celebrar. Y entonces ponérmela en el bolso y de repente sacar mi labial y abrir la carcasa en plan glamuroso. Pues me voy a esperar a estrenarla para tener una ocasión especial. Espero que sea pronto, que todos podamos salir y celebrar y reunirnos con quien queramos reunirnos. Espero que cambie toda esta situación, a ver si el 2021 nos trae eso. Lo espero de verdad, igual que lo esperamos todos. Bueno, pues la carcasa no la voy a sacar de aquí, ni siquiera le he quitado el celofán. Ahí se va a quedar para mi ocasión especial. Se me ha acabado la batería, como no, antes de terminar, como me enrollo tanto. Espero que el encuadre y todo esté igual. Si no está igual, pues disculparme. Vale, pues voy a ponerme el labial y a ver si ya terminamos. Estos labiales son espectaculares. Son hidratantes, flexibles, se nota el labio, me encantan. No tienen una duración extrema, por supuestísimo que no. Aparte que a mí los labiales no me duran nada. Pero para ser un labial tan cremoso, la verdad que aguanta bastante bien, bastante rato en el labio. Y para terminar voy a aplicarme una bruma, esta es de la línea Parure Gold Mist de Guerlain. Esta me la he comprado hace súper poquito, la he utilizado apenas dos veces. No puedo daros mi opinión sobre si esta bruma es excelente. La iré utilizando y os lo diré en siguientes vídeos, seguro. Solo por el olor llevan esto la pena. ¡Wow! Y esto sí que es una bruma. Esto es bruma y no lo que otros productos dicen que es bruma, que te escupen en la cara directamente. Esto es finito y estupendísimo. ¡Qué bien huele la bruma esta! Parece que me haya puesto perfume. Bueno, como todos los productos tienen olor y ese característico olor a violetas de Guerlain, ahora es que yo a mí misma me huelo maravillosamente bien, muy glamurosa. Bueno, ya estoy aquí para despedirme. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como me ha gustado a mí grabarlo porque lo he disfrutado muchísimo. Como ahora no tengo ocasiones de hacerme estos maquillajes tan producidos, cuando grabo un vídeo de maquillaje me lo paso súper bien. Os dejo todo en la cajita de información, como ya os habré dicho al inicio del vídeo. Decidme en comentarios si tenéis productos de los que yo he utilizado, qué opináis sobre ellos, si me recomendáis alguna cosa que probar de la marca, que yo estaré encantada de leeros y de contestaros en cuanto pueda. Como siempre, muchísimas gracias por verme. No sé si será Navidad todavía cuando suba este vídeo, si todavía es Navidad, feliz Navidad. Y si no es así, pues feliz año nuevo, feliz 2021. Espero que el 2021 se los traiga cosas maravillosas. Nos vemos en el próximo.